Debido a las altas temperaturas que superan los 40 grados centígrados, personal del sector salud de Nuevo Laredo, Tamaulipas, reforzó la campaña de repartición de sobres Vida Suero Oral. Un grupo de enfermeras recorre las colonias más vulnerables y casa por casa reparten gratuitamente estos sobres para evitar deshidrataciones, así como también brindan frascos de albendazol para prevenir enfermedades gastrointestinales. Así es, estamos dando vida suero oral a toda la población que así lo requiere. Todas las unidades de nuestro sector salud tienen suficiente suero vida oral para ser repartidos a toda la población que así lo requiere. Se les da unas indicaciones cómo debe prepararse, cómo debe almacenarse. Además, se está dando capacitación a todas las madres de cómo tener en cuenta los signos de alarma que pudieran manifestar a alguna persona en cuanto a deshidratación o enfermedades respiratorias. En lo que va del año se han repartido más de 30 mil sobres de Vida Suero Oral en esta ciudad fronteriz. Así es, ahorita hasta la fecha llevamos un promedio de 30 mil sueros repartidos en la ciudadanía. Tenemos suficientes sueros todavía, se siguen repartiendo para todas las personas que así lo requieren. Para los residentes fronterizos es de gran beneficio esta campaña, ya que evitan salir a la intemperie y también ahorran tiempo y dinero al tener que transportarse para ir al centro de salud. Pues bien, porque a veces uno no puede ir hasta el centro de salud porque vive muy lejos y pues a veces no tenemos ni para el camión. Pues yo que tengo cuatro niños pago por todos y pues sí está, está bien. Pues está bien y muchas gracias y les agradezco mucho que andan repartiendo esto para que nosotros nos sigamos bien, porque ahorita la calor está muy fuerte. Las corporaciones de emergencia en coordinación con el sector salud recomiendan a los ciudadanos evitar salir a la calle entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde, debido a que en este horario los rayos del sol son más intensos. Gracias. 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 Gracias.